Hoy con permiso de Dios voy a escribir una canción para ti Expresando lo que Cristo, hermano mío, hace a través de ti Un ministerio tan grande, especial para servir Conservando la humildad y ese amor con frenesí Le doy la gloria y la honra al Dios de mi salvación Porque le ha puesto en tus manos un precioso galardón Ha sido ungido para quebrantar los chubos Dejando libre al cautivo declarado en bendición Le doy la gloria y la honra al Dios de mi salvación Porque le ha puesto en tus manos un precioso galardón Ha sido ungido para quebrantar los chubos Dejando libre al cautivo declarado en bendición ¡Gracias! Sigue adelante y no vas a detenerte Porque él te manda que te esfuerces y seas valiente Él derribará murallas y vencerá a todo el que se te enfrente Sigue adelante y no vas a detenerte Porque él te manda que te esfuerces y seas valiente Él derribará murallas y vencerá a todo el que se te enfrente Llevará su autoridad a través de su palabra En sus manos el aceite y una porción de su unción Ayudarás al pobre y necesitado y sabrán que está contigo El Espíritu Santo Llevará su autoridad a través de su palabra En tus manos el aceite y una porción de su unción Ayudarás al pobre y necesitado y sabrán que está contigo El Espíritu Santo Bendito, bendito seas Oh Dios de mi salvación Cuando clamo me respondes Siempre tu oído está atento a mi oración Derrama poder ahora Poder de Dios Una gran liberación Para las almas cautivas Hay sanidad y paz a su corazón Te alabo por ser mi Padre que me brinda protección Te exalto porque eres Cristo quien me da la salvación Por ser Espíritu Santo el que me llena de unción Te alabo por ser mi Padre que me brinda protección Te exalto porque eres Cristo quien me da la salvación Por ser Espíritu Santo el que me llena de unción Te alabo por ser mi Padre que me llena de unción Rey de gloria, Rey de gloria Es el Señor de justicia y bendición Él es poderoso y fuerte Grande en batalla, digno de la adoración Es mi roca y mi refugio Cuerno de mi salvación Mi castillo y fortaleza Paloarte y libertador El abate a los altivos Se agrada en la humillación Desecha de ti Y ese orgullo Deja la murmuración Orar uno por los otros Para que haya bendición El abate a los altivos Se agrada en la humillación Desecha de ti Y ese orgullo Deja la murmuración Orar uno por los otros Para que haya bendición Música Yo que le canto a mi Cristo, anda mi Cristo con todo mi corazón Y le doy la gloria a él, que es quien merece el honor Él es el rey de mi canta y el dueño de mi canción Cristo me dio este talento, este talento repleto de bendición Para que así le brindara la máxima adoración El que atiende a los humildes ha visto mi humillación Usted que viene del mundo de farándula y cuestión, si usted vino a buscar fama o dinero por montón Despiértese de ese sueño y déjese de ambición Porque aquí la gloria y honra le pertenecen a Dios Ese demonio de orgullo que habita en tu corazón El que te ha hecho creer de que tú eres el mejor Entre todos los artistas te quieres dar de bombón Te lo vuelvo a repetir, que aquí la gloria es de Dios ¡Adiós! Yo que le sirvo al maestro A mi maestro sin ponerle condición Y a todas partes que voy Me colma de bendición Él respalda mis canciones con una especial unición Él es príncipe de paz Príncipe de paz es la rosa de Sarón Es el lirio de los valles Él es el monte de Sion Él habita entre mi musa Es divina inspiración Maestro que tocas el arpa Jálame duro el bordón Que al que le caiga, le caiga Esta fuerte exhortación Y que esto sirva de ejemplo Y llame a la reflexión Agarra este fundamento Y una buena formación Atención, paren la oreja alerta Pueblo de Dios Porque los lobos rapaces Que se pasean por montón Tienen doctrinas erradas Demonios de seducción Ahí le dejo a los pastores Ustedes saben quiénes son ¡Muchas gracias! Se fueron de mi vida El rencor y la maldad Echó fuera el sufrimiento La tristeza y el dolor Se fueron para siempre La vanidad La incertidumbre y el temor Y nunca más volverán Él tomó mi alma Mi sentir y mi razón Y trajo hasta a mí Su rica bendición Y puso en mi garganta Su fresca unción Sobre mi alma está su gracia Para cantar mejor Ahora mi vida es distinta Cristo me hizo querendón Me ha dado cosas bonitas Mis pecados perdonó Y como si fuera poco Con su sangre me limpió Un trino de alcarabanes Que me dan la inspiración Una llanura bendita Que con lirios adornó Una esposa querendona Que es de bastante oración Me siento feliz al despertar cada día Me postro ante ti En mi habitación Invades mi alma Y llenas mi ser En adoración y humillación Por tu gran amor De sublimes cánticos Que salen de mi inspiración En forma de ofrenda especial Para ti mi señor Me envuelvo en tu manto Y aquí mi canción Como señal de gratitud Te ofrendo hoy Contemplo tus maravillas Que tu hiciste gran señor Los cielos con las estrellas Para el día hiciste el sol También me diste una madre Con un tierno corazón Me despido mis hermanos Dejo mi salutación A toditos los presentes Que hagamos una oración Si Cristo no los permite Los veré en otra ocasión Música Música Gracias por ver el video Eres la brisa que pasa Vienes de los cuatro vientos Aunque no te puedo ver Aquí en mi cuerpo te siento Médico por excelencia Quitas el quebrantamiento Das amor y das ternura Y das agua a los sedientos Eres manantial de vida Eres ese Dios perfecto El que mitiga mi alma Me das paz, me das aliento Eres la llanura inmensa Donde señore al llanero Esto es obra de tus manos Tus hechos son verdaderos Eres manantial de vida Eres ese Dios perfecto El que mitiga mi alma Me das paz, me das aliento Eres la llanura inmensa Donde señore al llanero Esto es obra de tus manos Tus hechos son verdaderos Música 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 Yo que anduve en esta vida Sin amor y sin consuelo Por Cristo yo dejé todo Con él me siento contento Me ha dado sabiduría También el entendimiento Hoy soy un hombre de bien Por el camino correcto Yo pasé de muerte a vida Se acabó mis sufrimientos Él honra a los que le honran Y su amor es manifiesto Mis cánticos de alabanzas De adoración te prometo Quiero ser tu adorador Y esto da lo por hecho Yo pasé de muerte a vida Se acabó mis sufrimientos Él honra a los que le honran Y su amor es manifiesto Mi cántico de alabanzas De adoración te prometo Quiero ser tu adorador Escúchame gran maestro Música 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 Traigo rocio del camino Y flores del morichal Aroma mastranto tierno Curtido de inmensidad Un mensaje que les traigo De mi padre celestial A los copleros y músicos Y a su pueblo en general Música 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 Ay Con su voz llena de amor Pero con autoridad Que le preguntarán a ustedes Si él les cobra por hablar Por el aliento de vida Por mirar y respirar Por oír y caminar Por pensar y olfatear Por paz en tu corazón Por la salud de tu hogar Por el gusto de tu lengua Y por tu felicidad Por mis dones y talentos Esto no les va a ver Y entonces ¿Por qué razón? Andan en la vanidad Porque cobran tanta plata Por tocar y por cantar Las puertas las abro yo También las puedo cerrar Y los talentos son míos Y no para negociar De gracia lo recibiste De gracia lo debes dar Yo soy quien te da las fuerzas Para que puedan grabar Y porque venden los discos De manera exagerada Yo no ando con los altivos Mas yo premio la humildad Que se aparten de la usura También de la iniquidad Porque la balanza falsa Está borrece Jehová Al chismoso le aconseja Que su alma debe sanear Y que recoja la lengua Y deje de murmurar Se deben arrepentir Pa' que se puedan salvar Y le advierte a los brincones Que se deben sujetar Porque de iglesia en iglesia Jamás van a prosperar Y como son vividores No les gusta trabajar Siempre andan pidiendo ofrenda Pa' poderse alimentar Ellos dicen soy artista Mi profesión es actuar También a los carnalitos Su parte les va a tocar Esto le brillan los ojos Mirando pa' allá y pa' acá Buscando a la más incauta Pa' poderla enamorar Abundan en las campañas Tampoco les gusta orar Y a los que queman CD Él les quiere recordar Que hay un juicio establecido Donde nadie escapará Porque el alma que pecará Esa alma morirá ¿Verdad? 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 Porque el alma que pecará Me dijo que a los pastores también debía de exhortar Los que exprimen sus ovejas hasta verlas arruinar Luego les quitan el cuero pues las tienen trasquilidad También le parten los huesos y te las comen guisar Ay, no fue con esa intención que él te llamó a pastorear Fue para que las cuidaras y estén bien alimentadas Y que vayas por el campo, busquen la pata y que braille la cures con cariño Con amor y con bondad Y las que están descarriadas las salgas a sabanear Y des la vida por ellas Eso le agrada a Jehová Que las traigas al redil bien sea suelta o amarrá Porque el pastor de pastores Él cuentas te pedirá ¿Qué hiciste con el redil que te mandé a pastorear? Si le diste pasto fresco El Señor te premiará Y una corona de vida que él te tiene reservada Y es para todos aquellos que hagan su voluntad Al profeta Barrigón también le quiere alertar Que le creció la barriga igualita a una preñá Por tragarse los mensajes por miedo a profetizar Porque a lo mejor más nunca le invitan a predicar Si complaces a los hombres contra Dios vas a pecar Si mi pueblo se arrepiente yo le puedo perdonar Es que mis heridas sangran al ver que hay tanta maldad Unos jalan por allí, otros jalan para allá Deben ponerse de acuerdo para alcanzar la unidad De toditos los creyentes con mucha sinceridad Con ayuno y oración esto se puede lograr Limpiar nuestros corazones y vivir en santidad Y levantemos clamores por toda la humanidad Aquel que no tiene a Cristo se le vaya a predicar Trabajando con campañas y conciertos por demás Porque Él está con nosotros y todo lo proveerá Estando todos unidos el mal no nos vencerá Recuérdense que Nemías se puso a redificar Y se levantó un grupito para verle desmayar Porque Zambala y Tobías estos nunca faltarán Los debemos reprender con toda la autoridad Y a través de este mensaje podamos reflexionar Aprender a vivir por fe que Dios no nos va a fallar Él honra a los que le honran y todo lo suplirá Si alguien se siente molesto por decir esta verdad Le pido a mi amado hermano que me pueda perdonar Pero es que a mi Jesucristo me tengo que sujetar al justo Tu vida por fe y por fe se salvará Estoy seguro que por medio de la fe Heredaremos este lindo paraíso Ese que el Señor ofrece A través de Jesucristo ciudad con calles de oro Y un lindo mar cristalino donde por la eternidad Viviremos redimidos Viviremos redimidos Yo estoy seguro que por medio de la fe Heredaremos este lindo paraíso Heredaremos este lindo paraíso Ese que el Señor ofrece A través de Jesucristo ciudad con calles de oro Y un lindo mar cristalino donde por la eternidad Viviremos redimidos Serán cuerpos transformados Sin pecados todos limpios Y llenos de santidad Caminaremos por siempre con mi Señor Jesucristo No habrá distancia ni tiempo No habrá recuerdo ni olvido Ángeles llenos de luz Estaremos frente al trono La gloria del Dios bendito La gloria del Dios bendito Yo soy de Cristo y con mi vida testifico Él me ha librado del pecado y de los vicios Me ha dado la salvación Y en esto me regocijo Me ha colmado con su amor Y su poder infinito Para que en todo momento resistamos al maligno Yo soy de Cristo y con mi vida testifico Él me ha librado del pecado y de los vicios Me ha dado la salvación Me ha dado la salvación Y en esto me regocijo Me ha colmado con su amor Y su poder infinito Para que en todo momento resistamos al maligno Reclamemos las promesas Reclamemos las promesas Si de verdad somos dignos Siéndole fiel al Señor Obtendremos bendiciones y todo lo que a Él pedimos Seamos santos Seamos santos como Él En su palabra está escrito Alégrate Alégrate hermano mío Que pronto viene Jesús A buscar sus redimidos ¡Vamos! ¡Vamos! Amado Dios Amado Dios eres tú mi fortaleza Mi pronto auxilio en la tribulación En los momentos más amargos de mi vida Me has sustentado con tu dulce y tierno amor Agradecido por lo que has hecho conmigo Más tu palabra mitigado mi dolor Él me ha librado de manos del enemigo Yo soy su siervo y Él es mi dueño y Señor A cada paso que lo oye Él está conmigo Él es mi guía y Él es mi sanador Es Jesucristo la torre fuerte en mi vida Jehová iré Él es mi proveedor A cada paso que doy Él está conmigo Él es mi guía y Él es mi sanador Es Jesucristo la torre fuerte en mi vida Yo bailaré Él es mi proveedor Conmigo Cómo te doy Él Gracias por ver el video. Gracias Señor por transmitir mi alegría Amor y paz que habita en mi corazón Porque el principio de la sabiduría Escrito está que es el temor al Señor Permite Dios que a través de esta alabanza Que lleva la esencia y el poder de tu unción Que toda alma marchita y encarcelada Y Jesucristo obtenga liberación Amado amigo usted que me está escuchando Hoy ha llegado a ti la salvación O a lo mejor hoy te encuentras descarriado Es el momento de la reconciliación Amado amigo usted que me está escuchando Hoy ha llegado a ti la salvación O a lo mejor hoy te encuentras descarriado Es el momento de la reconciliación Música El domingo muy temprano me tengo que levantar Voy a ensillar mi caballo Voy a la dominical Y allá en la congregación nos vamos a gozar Música El domingo muy temprano me tengo que levantar Voy a ensillar mi caballo Voy a la dominical Y allá en la congregación nos vamos a gozar Música Atravesando sabanas el estero y el raudal Hoy el cancho del gallito Un tono muy natural De guachana que chenchenas Que a Dios querían alabar También el alcarabán Por su infinita bondad Es digno de admiración Lo que les voy a contar Un concierto en la llanura Con la brisa matinal Las aves tan bien le brindan Honra a su majestad Al Dios de todos los tiempos Por su poder sin igual Música 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 Al llegar hasta la iglesia sentí algo muy especial Era el Espíritu Santo Que me quería saludar Que me impartía su presencia para poder predicar Al llegar hasta la iglesia Al llegar hasta la iglesia sentí algo muy especial Era el Espíritu Santo que me quería saludar Que me impartía su presencia para poder predicar Música El mes tomó nuevas lenguas y allí comencé a lanzar Sentí el fuego de su espíritu y una voz pude escuchar Que le dijera a su pueblo que dejaran de pelear Que se unan y se humillen pa' poderlos perdonar También me dio el Espíritu de que deben vigilar Que el ayuno y la oración no la deben descuidar Su venida está a la puerta y pronto regresará Para llevarse con él al que viva en santidad Música 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 Ayer tuve una llamada Amado hermano Amado hermano me preguntaron por ti Que en donde usted se encontraba Tristemente respondí Que te la pasas viajando No me consultas a mi Es triste para un pastor Poder contestar Poder contestar así Porque el ama a sus ovejas Y no quisiera decir Que andan pa' arriba y pa' abajo Que están fuera del redil Recuerda mi amado hermano El consejo que te di Soy tu amigo y consejero Como un padre para ti Pues no sabes cuantas lágrimas He derramado por ti Rogándole a mi señor Para no verte sufrir No sea que el maligno venga Y te haga dar un desliz Después que te vean caído Ellos se burlen de ti Música 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 Pastores aquella oveja Que le ha tocado sufrir Que pasó por un proceso Para llegar hasta allí Es un santo del señor Que está dispuesto a servir Él también tuvo un maestro Que le enseñó el porvenir Que asimiló la enseñanza Y se dejó corregir Y aunque pase lo que pase Siempre está presto a seguir Iglesia de Jesucristo Te transmito este sentir Que hablen con sus pastores Cuando tengan que salir Pues siendo hombres de visión Siempre te dirán que sí Que oren por sus salidas Y te puedan bendecir Que de el fruto del espíritu Para mirarle feliz Que otros ministros le hablen Con excelencia de ti Muchas felicitaciones Amado hermano Las aves están cantando Dándole gracias a Dios Por tu feliz cumpleaños Y esto es motivo de gozo Para todos tus hermanos Fue en 1906 No podía pasar por alto Nació el hermano Benito Benito Ávila En la Caracas de antaño Fue travieso en su niñez Creado un ambiente sano A los 24 años Mi Cristo le hizo el llamado Él aceptó en obediencia Y luego lo bautizaron Joven de gran testimonio De aquellos tiempos pasados Ejemplo de juventud Para todos los cristianos A los 24 años Mi Cristo le hizo el llamado Él aceptó en obediencia Y luego lo bautizaron Joven de gran testimonio De aquellos tiempos pasados Ejemplo de juventud Para todos los cristianos ¡Gracias! Bendito sea Jesucristo Por permitirte estos años Un siervo del Dios altísimo Santo, puro y apartado Sencillo, humilde y sincero Un hombre muy consagrado Fue misionero Fue misionero incansable Ejerciendo el pastorado Consejero y buen amigo Creyente fundamentado Dios te bendiga y te guarde Y que cumplas muchos años Honor a nuestra iglesia Y al Señor glorificamos Tenerle aquí con nosotros Con sus cabellos blanqueados Estas son sus experiencias Y victorias que ha logrado Acabando su carrera Con un gran apostolado Con honor a nuestra iglesia Y al Señor glorificamos Tenerle aquí con nosotros Con sus cabellos blanqueados Estas son sus experiencias Y victorias que ha logrado Acabando su carrera Con un gran apostolado